Número 4 en pista, Emanuel, montado por la Amazona sueca, Joana Walter. Escribíos por su líder, Joana Walter, writing number four, Emanuel. Emanuel, montado por la Amazona sueca, Joana Walter. Emanuel, montado por la Amazona sueca, Joana Walter. Emanuel, montado por la Amazona sueca, Joana Walter. Emanuel, montado por la Amazona sueca, Joana Walter.